Voy a empacar la orden de una clienta que me ha comprado 20 veces. Este es su orden número 20. Ella pidió un vasito picafresa, tres rollitos de mango con chamoy. Uno, dos, tres. Así va quedando. Para agradecerle por su orden número 20, le voy a mandar unas cositas extra. Un jamoncillo con nuez, unas paletitas de fresa, un picachilito, y uno de mis productos favoritos, los picaguates. Así quedó. Le voy a poner este papel relleno para que los dulces no se muevan mucho y no lleguen dañados. Y le voy a escribir una notita para agradecerle su orden número 20. Aquí está. Lo ponemos en la caja. Lo voy a sellar. Cinta. Y la etiqueta que costó 6 dólares y 12 centavos. Y listo, que lo disfruten.